Buenos Días Buenos Días Muchas gracias por estar al pendiente Muchas felicidades en venir para acá con tu cédula Y aquí estás en entrega Y también Claudia Acosta Desde la 14 de septiembre Muchísimas gracias a ambos Los esperamos por acá en la intervención del canal Traen su cédula Aquí tenemos entonces a nuestro siguiente invitado Y vamos a platicar el día de hoy con nuestro estimado Saúl Moracosta Él es director de la Academia de Música y Danza Cristiana Corazón de Adorador Porque nos vienen a hacer una invitación Para el concurso de elaboración de instrumentos musicales Con materiales reciclados Vamos a conocer acerca de él Como usted puede ser partícipe también acerca de este concurso Estimado Saúl, buenos días y bienvenido Buenos días y gracias por el espacio que nos están brindando Bueno, nos queremos dirigir a la audiencia de Canal 12 En este nuevo proyecto, en este nuevo inicio de proyectos con nosotros, con la Academia Nosotros somos una Academia certificada por el Instituto Nicaragüense de Cultura Y lo cual vamos de la mano en este proyecto nosotros como Academia El concurso se trata de elaboración de instrumentos musicales a base de reciclaje De instrumentos musicales a base de reciclaje ¿Qué se quiere decir esto? Que nosotros debemos de darle una segunda oportunidad a ese reciclaje por medio de la música Sabemos de que se pueden elaborar un sinnúmero de instrumentos Pero en el reciclaje y el reciclaje que tenemos tirado nosotros en el patio de nuestra casa Que tenemos tirado allá en la calle, que podemos encontrar Y un sinnúmero de cosas Entonces, este concurso se estará dando el 22 de julio En las instalaciones de la Iglesia Camino de Fe Las inscripciones son totalmente gratis Van a ser virtuales Solo nosotros, creo que en la pantalla aparece nuestro número telefónico Solo nos escriben Y nosotros estaremos dando la hoja de inscripción virtualmente Y las inscripciones van a estar abiertas del 18 de junio a finales de junio Que va a ser el periodo Y tiene premios económicos también Esto va a tener un premio económico para el primer lugar Va a ser 5.000 Córdoba Segundo lugar 3.000 Córdoba Y tercer lugar 2.000 Córdoba Así que hay que apurarnos y aportar un poco Por medio de los instrumentos musicales La música también puede reciclar O sea, hace unos días fue el Día Mundial del Medio Ambiente Y es interesante porque Estamos viendo ahí imágenes Mirábamos como los niños elaboraban estos instrumentos Y también lo que se puede llegar a hacer O sea, esto tiene dos enfoques Primero, el de que si vos ves que un instrumento Por diferentes circunstancias no tenés los ingresos para adquirirlo Pero podés elaborar los instrumentos Así es Con materiales que podés reciclar Podés hacer música Y obviamente tenés que tener el conocimiento para él Que es mejor que puedas ser partícipe de este concurso Y no solo eso, pues también involucrarte en la academia Para aprender de esto y mucho más O sea, esa es parte de, me imagino Uno de los objetivos principales El objetivo de nosotros es promover la música Por medio de esto, de los instrumentos Que no existan barreras Exactamente Allá por Asunción se da un pensamiento De que se da este movimiento de los instrumentos musicales Se da en Paraguay En Asunción Y él decía esta frase, este hombre Decía, si el mundo no da basura Nosotros le devolvemos música Y creo que nosotros como nicaragüenses Debemos devolverle algo de música También a nuestra tierra A nuestra patria, a Nicaragua Y ese es el enfoque tanto con el Instituto de Cultura La Academia, la Iglesia Camino de Fe De devolver un poco de música De la basura que nosotros botamos Hay basura total en Nicaragua Y que la podemos usar De una u otra manera se puede usar Y que mejor manera Como decimos, el reciclaje Es volver a iniciar Y la música se inicia siempre Siempre hay un inicio de la música Si vemos en los años 70, 80, 90 Hubieron variaciones de música Y hoy en día le meten otra mezcla O sea, le meten algo nuevo Y es la misma canción Pero con algo nuevo Entonces nosotros tenemos también Que meterle algo nuevo A los instrumentos musicales Y que mejor que el reciclaje Y no importa el material Y tampoco importa la forma Porque todos ellos sacan Diferentes sonidos Diferentes notas musicales Y perfectamente esto puede ayudar A que muchos niños También tengan la oportunidad De recrearse Y extraerse De aprender notas musicales De involucrarse En lo que son diferentes actividades Que tienen que ver con el arte Desde este punto Y ayudamos al medio ambiente Así es Sí, es primera vez Y esperamos que el próximo año También continuar Porque este año Tenemos muchos proyectos Como academia De la mano Con el Instituto de Cultura Y es paso Que la Iglesia Camino de Fe Es parte de nuestro apoyo A nosotros En lo que nos prestan Sus instalaciones Para nosotros Y creo que sí Ahorita tenemos un proyecto Con flauta musical Con flauta dulce Con niños Y traemos más adelante Un proyecto Que es un diplomado musical Para jóvenes Rescatar jóvenes Que están en los barrios Porque en los barrios Hay talento En Nicaragua Hay talento Hay muchos talentos Que tal vez No han tenido la oportunidad Para desarrollar Si creemos que nosotros Podemos ser Ese brazo de desarrollo Para integrar a jóvenes Por medio de la música Y por ejemplo La flauta Hay diferentes materiales Que uno puede reciclar Que puede preferir De tubo PVC De bambú De muchas cosas Poder elaborar Un instrumento musical Lo interesante de esto Es que aquí se involucra La creatividad La recreación Una actividad sana El arte Y también Le permite El trabajar La paciencia El trabajar También La parte motora La parte motora Un sinnúmero de cosas Diferentes opciones Que se mezclan Con esto ¿Hay categorías? ¿O es abierto? Es abierto Esto nosotros Lo estamos dejando abierto Porque creemos De que hay Tantos niños Como jóvenes Que tienen la creatividad Para hacerlo Y la disponibilidad Igual nosotros También nos estamos Acercando a los colegios Para que se involucren En este proyecto Porque es algo creativo Es algo que Queremos romper barreras Nosotros En el tema de la música Queremos romper barreras Incluso ya en España Hay una orquesta sinfónica De puro instrumento De reciclaje Y creemos Que nosotros Podemos llegar A esos niveles De crear una orquesta Sinfónica De instrumentos De reciclaje Sí, porque tenemos Materia prima Materia hay Materia hay Jóvenes y chavalos Están dispuestos A hacer Hacer esa creatividad Que es lo que necesitan Una mano amiga Y para eso estamos Ahí nosotros Con este proyecto De incentivar A los jóvenes De que puedan desarrollar Su creatividad Al final Siempre tiene una recompensa Toda acción Así es Oye Saúl Y entonces Como la convocatoria Es también virtual ¿Dónde se tienen que abocar? Bueno Tienen que escribirnos Al whatsapp 57431699 Y ahí nos dicen Yo quiero participar Y se les estará enviando Virtualmente La hoja de inscripción Y ellos nos envían La hoja de inscripción Ya llena Y nosotros les enviamos Los demás datos La demás información necesaria Todo virtualmente Para evitarle también Costos De que puedan llegar A las instalaciones De que necesiten Y traer la hoja Y todo esto Nosotros hemos pensado En todas estas acciones Y creemos Que es la mejor vía Que podemos solucionar También Y seguir la página De la Academia De la Academia Corazón de Adorador En Facebook Ahí también estaremos Dando de más información Sobre el proyecto Sobre lo que se les va a ir pidiendo Y todos los demás asuntos ¿Dónde está ubicada la Academia? Estamos ubicados Pista Sabana Grande Frente a fábrica Colachalden Ahí está el rótulo Que dice Iglesia Camino de Fe El edificio Son las instalaciones Que nos están prestando Por el momento Antes de llegar A unos Predios de furgones Que también está Así es Así meramente Por la doblada Ahí Una baja ahí Ahí se pueden acercar Igual los números Están en pantalla En redes sociales Ya escucharon Cómo pueden buscarlo Y usted puede ser partícipe De este concurso De elaboración De instrumentos musicales Con materiales reciclados Que están llevando a cabo Nuestros amigos De la Academia de Música Y Danza Cristiana Corazón de Adoradores El cual nos están acompañando Esta mañana En el programa Vistimado Sergio Muchas gracias Gracias a ustedes también Y los esperamos Que esta convocatoria Sea un éxito Y esperamos también Ustedes que nos puedan Estar colaborando El día 22 Ahí Para que puedan tomar Imágenes de algo histórico Que estamos formando También en el país Excelente Muchas gracias Por la invitación Dejemos lo posible Para poder estar Y también el poder Ser dentro de la población De lo que se está trabajando Para incentivar El arte Y también apoyar A nuestro medio ambiente Con el reciclaje Vamos a una pausa comercial Y venimos con más invitados Reconocimientos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web Triple W Punto Canal 12 Punto Com Un Declare 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 Tr brothel Declare Tiras